Hola que tal, aquí tomamos una zona al azar en la ciudad de Monterrey y estamos siendo hoy 22 de febrero de 2019 estiendo testigos que la recolección de factura aquí es algo de manera ordenada y eficiente por parte de los señores que hacen favor de trabajar. Yo los felicito porque se ve que hacen muy bien su trabajo. En lo personal les veo la mirada limpia y considero que esta recolección, este servicio que otorga el R Ayuntamiento Monterrey se debe a lo bien que han causado las personas que habitan en esta ciudad de Monterrey. Entonces felicito a los que habitan en la ciudad de Monterrey ampliamente porque se han ganado que les dé buen servicio el R Ayuntamiento Monterrey. También el que gobierna en este caso el Ayuntamiento está compuesto por funcionarios quienes desde el alcalde, regidores fíndicos que en su manera han encalzado o delegado a quien corresponda, supongo que es el jefe de servicios primarios o alguna otra instancia, están haciendo bien su trabajo. Como son personas, también ellos pues son seres humanos, necesitan su palmadita, a quienes yo felicito ampliamente. Felicidades, felicidades. Muy bien por las personas que habitan en Monterrey. La ciudad de Monterrey es nuestra casa, nos feliciamos posteriormente.